hola amigos gusto estar nuevamente con ustedes amigos y amigas vamos a hacer estas dos parejeras al horno rellena y voy a utilizarla el relleno de chorizo le voy a poner diferentes tipos de sazones vamos a utilizar queso aceite y sal vamos a picar la ferejera al mismo centro para ponerla en el horno también grande esto queda muy delicioso aquí yo tengo el horno ya calentados a 180 grados antes de ponerla y primero vamos a darle unos cortes bastante profundo por lo que no vaya a traspasar la cascarita de la berenjena mucho cuidado no se corten vamos a darle cortes así y cortes también así cosa de que el calor le entre fácil siempre recuerde que no puede traspasar hacia abajo y así lo hacemos a las 4 y tomar a piquemos mejor porque así va a quedar podemos hacer después relleno más fácil con mucho cuidado no se vayan a contar ahora vamos a ponerle un poquito de sal un poquito de sal para que le quite el amargor según se va cocinando le va quitando el amargor de la de la berenjena no es ageración de sal sino un poco de sal voy a ir acomodándola para que nos quede mejor también le vamos a poner un poquito de aceite por encima como ya el lor no está calentado ya a la temperatura de 180 grados vamos a ponerla en el lor bien amigos ya sacamos la berenjena ya la berenjena estaba blandita vamos a hacer el sofrito para ponérselo para el relleno vamos a ponerle aceite y vamos a sofreír la cebolla tomate voy poniéndole la cebolla voy a ponerle la cebolla voy a ponerle la cebolla hay que sofreír un poquito la cebolla voy a ponerle ají pues el ají verde y rojo tomate estos tomates que yo los herpí para quitarle la cáscara se puede poner con cáscara entonces le voy a poner también un poco de orégano un poco de orégano al gusto también un poquito de perejil que le voy a poner recuerde que todo esto es al gusto y un poquito de sal aunque ya le pusimos sal pero le vamos a poner otro poquito más de sal y vamos a sofreírlo cuando tengamos todo ya bien sofrito entonces le vamos a poner también el lo que es el centro de la gerena que le vamos a sacar todo esto tiene que estar bien bien bien, estaba sofrito ya bien sofriéndose entonces le vamos a poner chorizo yo piqué unos en la de chorizo lo voy a limpiar con la mano hay que tener las manos limpias para las manos limpias pueden rellenarse con con pollo con carne molida con pavo con lo que sea con jamón yo en este caso le voy a poner chorizo vamos a poner el chorizo y sofreímos todo esto también le vamos a poner lo de la berenjena el centro de la berenjena lo vamos a poner bien, le pusimos queso en este caso le puse queso blanco que le da buen sabor y yo rellené con chorizo porque el chorizo tiene un buen gusto el chorizo entonces la berenjena no tiene sabor a nada entonces yo le pongo chorizo para que le dé mejor sabor que puede ser con cualquier cosa pero para mí es mejor así bien, ya está listo todo entonces vamos a ponerle nuestro relleno tenemos nuestro relleno todo se va a ir rellenando se le pone todo lo ponemos bien para que todas cojan más o menos partes iguales lo ponemos en la berenjena y lo ponemos en la berenjena y ahora lo vamos a completar con queso enzima como en el queso enzima como podría con la mano también esto como le explico que sólo vamos a gustos ponerle mucho más que eso menos que eso ustedes quieran hacerlo cualquier marca de queso que de rica este viene molido era muy delicioso el tiempo que le vamos a dar lo ponemos a 200 grados es nada más que cuando veamos que ya está dorado el queso que se ha derretido pues ya está listo muy delicioso que quiera ahora vamos a ponerlo en el horno a 200 grados y chequeamos que ya dejece el queso cuando el queso esté derretido pues ya nuestra berenjena rellena está allá bien, ya está allá vamos a vamos a sacarlo miren lo bonito que queda vamos a sacarlo ponerlo en la acá en la bandeja muy bonito que queda vamos a poner dos en la bandeja hay dos que quedan ahí miren que bien queda bien amigos hemos terminado miren como quedaron que bonita bien recuerden si les gustó el video compartan con un amigo no olviden de suscribirse al canal y por favor si pueden denme un like se los voy a agradecer nos vemos en el próximo video adiós Gracias.